Tal vez lo dije Ya no lo sabré El tiempo duró una canción Casi lo perdí En una caja sellada Guardabas toda la ilusión Escapando de la acción Pude llegar Solía mirar la intención Ya no lo sabré En una caja sellada Guardabas toda la ilusión ¿Qué es lo que aquí te hace falta? ¿Qué es lo que tanto te apagó? ¿Qué es lo que tanto te apagó? ¿Qué es lo que tanto te apagó? En una caja sellada ¿Qué es lo que tanto te apagó? ¿Qué es lo que tanto te apagó?